Si te preguntan por mí, di que no me has visto más Que mi espectro ya no ronda, no sabes quién soy ya Acabado el tiempo que tenías de gracia No me des a mí las gracias, pero culpa mi arrogancia Que me pone aquí en el mapa con mi completa elegancia Porque sigo haciendo hardcore y te impregno esa fragancia Ahora todos quieren trap, cantar tempos bajos man Machacando el escenario y toda una era musical Pero qué le voy a hacer si así siempre ha sido todo Ya sé que van a decir que no evoluciono en peoro Pero peor es no hacer nada y rapear con mundanos choros Pedas, grifas, fiestas, sex homosexuales y morros Baja dos rayitas de tu porquería de chorro Hagan coros pegajosos pero con sentido y todo Ya estoy harto de lo mismo y si La respuesta es muy sencilla, vengan a tirarme a mí Saca todo el repertorio, tu raro vocabulario Tus pantaletas de niña y un buen diccionario Aclaro que la muestra es sencilla Si quieres probar un poco no hace falta que lo digas Eres malo ya no hay moto Infarto, harto de lo mismo comparto Con mi cruel cinismo te parto Regreso su jefe ahora es cuando Desarmados sufren infarto Harto de lo mismo comparto Con mi cruel cinismo te parto Regreso su jefe ahora es cuando Desarmados sufren infarto Estos locos, es el cat cerdo Es que estigmatic loco, eh Lucas Winchester en los controles Eres malo ya no hay moto Gracias.